Muy buenas tardes, honorable señor presidente, señores miembros del Grupo de Directivo, honorables colegas, senadores y senadoras, senadores y senadoras. Nosotros en el día de hoy vamos a señalar dos cosas. Primero queremos saludar y felicitar al honorable señor senador de la provincia de Altagracia por celebrarse el pasado mañana, si Dios quiere, el día de la patrona del pueblo dominicano, el día de Nuestra Señora de la Altagracia. Y a propósito, vaya también para la buena amiga Giné Burnigal de Jiménez Mesón, que también es Altagracia. Pero también queremos, y perdenales también, a todos en sentido general. Y pedirle, pedirle a Nuestra Señora Virgen de la Altagracia que proteja al pueblo dominicano, que lo proteja de esta pandemia, que azota el mundo, pero en el caso de Nuestra Señora que proteja al pueblo dominicano. Y que proteja al pueblo dominicano no solamente por la pandemia, sino que lo proteja de un gobierno que está enfermo. Un gobierno que padece de mitomanía. Es un gobierno mitómano porque miente, tiene una visión a la mentira. Pero además es un deudor compulsivo. Es un deudor compulsivo que debió estar en un centro de deudores compulsivos anónimo, o deudores anónimo. Y digo esto porque ustedes pueden recordar que hace cuatro meses y algo, nosotros aquí en este hemiciclo aprobamos 3.800 millones de dólares de bono soberano. Y para sorpresa del país, de esos 3.800 millones de dólares, graciosamente el gobierno que representa el presidente Luis Sabinader no pudo ejecutar 77.000 millones de pesos. Ya sea por torpeza, o ya sea porque quiso simular que había hecho un milagro, porque había vaticinado que iba a cerrar el año con un déficit con relación al Producto Interno Bruto de un 9%, y con el dinero del pueblo dominicano, con los 77.000 millones de pesos que no se utilizaron. Es como si ustedes agarraran esta papeleta de 100 pesos y la rompiera, como que no le importe el dinero del pueblo dominicano. Nosotros pagamos, por esos 77.000 millones de pesos, 308.8 millones de pesos mensuales de interés, porque fueron tomados un 5%. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué hubiésemos nosotros hecho con 1.283 millones de pesos que ha pagado el pueblo dominicano, como consecuencia de la torpeza de un gobierno que no sabe gobernar? Estoy convencido que decenas de dominicanos no hubiesen perdido la vida porque hubiésemos comprado más de mil ventiladores para proporcionarlos a los dominicanos y dominicanas que han sido afectados por la pandemia del COVID-19. Es un gobierno que tiene que ser tratado, como dije antes, por el trastorno de endeudamiento compulsivo, porque no obstante lo que yo he dicho, que no pudo ejecutar los 77.000 millones de pesos, en el día de hoy se destapa como si nada hubiese pasado, rindiendo un informe favorable para tomar 9.145 millones de pesos. Escuche bien, pueblo dominicano, la voracidad de este gobierno, la adición por el dinero, nos lleva a una carrera de endeudamiento que tengo que ratificar lo que en principio había dicho. pidamos a Nuestra Señora la Virgen de Altagracia que interceda por nosotros los dominicanos. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga.